El Ejército de la República ¡Bien, Manuel! Gracias. 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 ¡Salud! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Fue, fue, fue! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos! 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 Bien, bien la presión, bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Buenas! Gracias. 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 ¡Basta de pescar! Gracias. ¡Bien manejado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está por tuyo! ¡Gracias! ¡Disculpa! 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 ¡Dale, hay que correr! ¡Dale, güey! ¡Dale, hay que correr! ¡Familita! ¡Familita! ¡Arriba Uri! ¡Abrí! 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 ¡Pedí! 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 ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Pedón lata! ¡Pedón! ¡Bien Edu bien! ¡Vamos! 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 ¡Abrí! ¡Cuidado en izquierda! ¡Suscríbete! ¡Va, Manu! ¡Va, Manu, Martín! ¡Va, Manu! ¡Que no lo cierre! ¡Va! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ey, uno! ¡Ey, uno! ¡Ven, Martín! ¡Dale, Sicario, dale! ¡Vamos, último, Sapo! ¡Ven, la Sapo! ¡Ven, la Sapo! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Tordos! ¡Gracias! 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 ¿Nos vamos vuelta y atacamos? Nos vamos vuelta y atacamos y no hay nadie ¡No! ¡Nos vamos de vato! ¡Se meten por todos lados! Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Tordó! ¡Vamos, Tordó! ¡Vamos, Tordó! ¡Vamos! ¡Vamos, Tordó! ¡Vamos, Tordó! ¡Vamos! ¡Vamos, Tordó! ¡Vamos Manolito! ¡Bien Manu! 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 ¡Vamos ahora, Manuel, dale! ¡Vamos, mono! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Dale, Damián! ¡Dale, Damián! ¡Dale, Damián, Damián! ¡Dale, Damián! ¡Dale, Damián! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Dale, vamos atrás, dale! ¡Bien, para! ¡Pasá la ley, cálmelo! ¡Bien, chicas! ¡Bien, chicas! ¡Bien, chicas! ¡Ya! ¡Basta! 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 ¡Vamos, Pachito! ¡Bien suelto! ¡Bien bauti! ¡Buen buena! ¡Un cuarto! ¡Esto es un cuarto! ¡Bien bauti! ¡Bien bauti! ¡Buen bauti! ¡Vamos! ¡Space! ¡Fuélvido! ¡Elechivo! ¡Elechivo! ¡Fuego! 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 ¡Dale, gata! ¡Dale! ¡Hay que correr! ¡Dale, gata! ¡Dale, gata! ¡Dale, gata! ¡Dale, gata! ¡Dale, gata! ¡Dale, gata! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos ahora, Manu! ¡Dale, Cata! ¡Tranquilo, Catita! ¡Bien! 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 ¡Tranquilo! ¡Bien! 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 ¡Ref sickos, Adriano! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, Juanchito! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Chino! 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 ¡Dencle! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien Manu! ¡Bien Manuel! ¡Bien Manuelito! ¡Bien vay! ¡Bien Manuel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adaga! ¡Adaga! ¡Me meten solo! ¡Vamos, Matías! ¡Los días de al fondo! ¡Dale, venga, venga! ¡Jovete, roque, joven! ¡Tecli, tecli! ¡Tecli, tecli! ¡Venga, senda! ¡Bien! ¡Rápido, no hay nadie! ¡Tecli, tecli! ¡Vamos, vamos! ¡Tecli, tecli! ¡Vamos! ¡Los gois! ¡Los gois! ¡Abrilo! ¡Tecli, tecli! ¡Venga, senda! ¡Venga, senda! ¡Venga, senda! ¡No tiren mal a pelota! ¡Venga, senda! ¡Venga, senda! ¡Venga, senda! ¡Vamos, Martín! ¡Dale! ¡Vamos, ahora! ¡Vale, Juan! ¡Vale, Manu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Matías afuera, Luli! ¡Vamos a ir afuera! ¡Luli! ¡Vamos a ir afuera! ¡Matías! ¡Luli, vamos a ir afuera! ¡33.25! ¡No! ¡Atrás, Juan Cruz! ¡Vevo, atrás, vevo! ¡Vevo, atrás, un punto en el mundo! ¡Trao! ¡Quizas chicos, chau! ¡Bien! 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 ¡Bien,damas! ¡Shh! ¡Vamos arriba ahora! ¡Vamos! ¡Dale, mono! ¡Dale! ¡Arriba, chica! ¡Vamos! ¡Ay, lindo! ¡Dale, sicario! ¡Dale, solo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Bien, Mativa! ¡Vamos! 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 ¡Mateo Zurdoch! ¡Arriba, Mativa, arriba! ¡Chino, atrás! ¡Chino! 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 ¡Empotras! ¡Ericano! ¡Alista! ¡Alista de tapo! ¡Bien! ¡Aló! ¡Bordo! ¡Bien! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 Traemos el corazón de la guitarra que te interesa el campeón. ¡No me traemos el corazón! 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 ¡No me traemos el corazón ¡Mierda! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, estos sonidos! ¡Vamos! ¡Vamos a esta salida, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!